Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 13, Isaías, capítulo 6, versículos 6, versículos 1 a 13. 3. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. Dose. Amén. Esta es la tercera puerta del libro de Isaías. Habla del llamamiento del profeta. Y vamos a tomar como tema la última frase que es la simiente santa. Los capítulos uno a seis de Isaías es una introducción de este libro. Y a partir del capítulo siete el contenido regresa a hablar sobre la historia. Y maravillosamente Dios introdujo este libro a través de tres puertas. La primera puerta se menciona en el capítulo uno que usa como trasfondo el tribunal que habla del juicio de Dios. Y usamos como tema de estudio la encina y el huerto. La segunda puerta está en el capítulo dos. Que usa como trasfondo la paz y habla sobre la salvación de Dios. Y usamos como tema principal que todas las naciones se vuelven hacia el monte santo. Y a continuación vamos a hablar de la tercera puerta. La tercera puerta. La tercera puerta. Que se encuentra en el capítulo seis. En total tiene trece versos. A través de la visión del trono Dios describe su voluntad. Y se puede dividir el contenido en dos partes. La primera parte abarca los versículos uno a cinco. que habla de la tercera puerta. Que habla de la visión que vio el profeta Isaías. Y la segunda parte abarca los versículos seis a trece. Que habla del llamamiento del profeta. Y el objetivo final de esto es para que el pueblo de Dios pueda convertirse en la simiente santa. Hoy vamos a aprender primero la primera parte. Los versículos uno a cinco. que habla de la visión que vio Isaías acerca del trono de Dios. Veamos primero Proverbios capítulo veintinueve. Proverbios veintinueve. ¿V spontos? Gen EsteCE 19. Versículo 18. Gen EsteCE 19. Proverbios veintinueve. nesho. La visión es una revelación especial que Dios le da al hombre es para revelar su voluntad y para señalar la debilidad del hombre la visión puede prevenir que el hombre peque y también puede incentivar al hombre obtener la bendición de Dios a través de obrar su palabra por eso la eficacia que tiene la visión es equivalente a la eficacia de los milagros así que no debemos menospreciarla sino que debemos tomarla con seriedad especialmente tenemos que darle mucha importancia al significado en cuanto a esta visión podemos estudiarlo en tres aspectos primero la muerte del rey Ucías segundo el servicio de los serafines y tercero la impureza de Isaías vamos a ver primero acerca de la muerte del rey Ucías en el capítulo 6 versículo 1 de Isaías habla del momento en que Isaías vio esta visión es un momento especial es el año de la muerte del rey Ucías ¿por qué Dios mencionó este hecho antes de revelar la visión? y por qué Dios eligió este momento para mostrarle esta visión a Isaías Dios no hace esto por aburrimiento sino que tiene su utilidad podemos decir que en realidad el rey Ucías es un buen rey vamos a ver el rey Ucías en la Biblia dice que el rey Usías hizo todo lo conforme ante los ojos de Dios así que podemos decir que es un buen rey pero lamentablemente no conservó esto hasta el final de su vida sino que se desvió del camino ¿por qué? por su arrogancia él por tener un país fuerte se enorgulleció y cuando una persona se enorgullece cambia no tiene a Dios en su corazón y en sus ojos tampoco existe ninguna otra persona por eso empezó a violar las leyes de Dios y no escuchaba las advertencias de los sacerdotes sino que entró por su cuenta al templo y prendió los inciensos y provocó la ira de Dios y provocó la ira de Dios tuvo lepra vamos a ver el capítulo 26 versículo 16 跳过去 請看19 veamos versículo 19 Uxía Uxía就发怒 手拿着香炉要烧香 他向祭司发怒的时候 在神殿中相談的旁边 仲祭司的面前 额上忽然发出了大麻风 二十节 大祭司 大祭司 雅萨利亚和众祭司 观看 见他 额上发出大麻风 就催他出殿 他自己也急速出去 因为神降灾与他了 二十一节 乌西野王 长大麻风 直到死的日子 因此住在别的宫殿里 与神的殿隔绝 这么一个好王 我们看到就这样 不幸的死在大麻风 真的是 呜呼哀哉 非常可惜 在圣经里面 大麻风象征着罪恶 大麻风更象征着骄傲 所以乌西野王的死 只要告诉我们两件事情 第一点 人真的很软弱 在神的面前 真的没有一个一人 包括王在内 第二点 最真的很可怕 尤其是骄傲 更可怕的 我们请看真言 请看真言十六章 真言十六章十八节 真言十六章的十八节 骄傲在败坏以前 狂心在跌倒之前 人一骄傲 马上接着就败坏了 人一狂妄 他马上跟着就跌倒了 这就是人的罪 罪的公价就是死 就算是当王也一样 因此圣经说 今天我们的义在神的面前 都好像误会的衣服 我们请看 以资亚书的六十四章 请看以资亚书六十四章 第六节 以资亚书六十四章第六节 以资亚书六十四章第六节 我们都像不洁净的人 所有的义都像污秽的衣服 我们都像叶子渐渐枯干 我们的罪内好像风把我们吹去了 今天我们的义在神的面前 就好像一件污秽的衣服一样 因为我们每一个人 或多或少 都有一点点的骄傲 尤其是当我们有一点成就的时候 你看到一个人很穷 他走起路来 总是低头说紧的 但是当我们看到一个人 赚了一点钱 他走路就不一样 不但抬头挺胸 走起路来都有风的 我们看到那个没有什么学问的人 他讲话总是轻声细语的 而且不敢多说话 但是当一个人学了一点学问 你看他讲话就不一样 pero las personas que se creen que saben saben bastante hablan de otra manera 讲起话来 理直气壮 hablan 而且说个没完没了 我们看到当一个人 落在患难当中的时候 他就会很谦卑地 跪在神的面前 说神啊 你帮助我 可怜我 神啊 你救救我 但是我们看到 当一个人平安的时候 他就不一样 他会向神抗议的 为什么神一定会我这样做 难道我都不可以有自由吗 我们再看看 当一个人刚信主的时候 万一他做错的事情 别人劝他 他一定说 我下次改进 求神赦免 可是我们看到 当一个人信主 久了一样就不一样 做错了不能讲的 你一讲他叫做 瞪你一眼 你干嘛论断我 你算什么要管我 所以人在神的面前 事实上都好像 长大麻风一样的 真的没有人能够例外 这一点是神首先要我们明白的 所以严格的说来 不管是在信仰上 或者在灵性上 世界真的没有一个人 可以成为我们的王 没有人有办法来救我们 脱离所有的罪恶的 因为世界的人都有罪 所以世界的王也都会死 就好像乌西亚王 他也不能够信免的 可见在这个时间点上 乌西亚王的死 不只是代表 有大国的不幸 也不只是代表 以色列百姓的悲哀 他的死更代表 所有人性的软弱 尤其是代表 人类对罪恶的无奈感 那么在这种情况底下 你说人能怎么办 人真的没有办法的 但是感谢主 人的尽头 常常就是神的起头 神却在这个时候 很奇妙的就显异象 来选招以赛亚先祖 开始了神的救赎工作 于是以赛亚先祖 就看见神坐在天上的宝座上 这一位才是真正的王 这一位才是万王之王 那这一位神 他用衣裳来遮满圣殿 在这里衣裳是代表能力 衣裳在这里 也可以象征着慈爱 意思就是说 神要用祂的能力 跟慈爱来建设这个教会 神更要用祂的能力 跟慈爱来充满这个教会 而我们也必须要 依靠祂的能力 和慈爱进入这个教会 这样人才有办法脱离罪恶 人才有可能得到圣洁的 第二个 我们来看看 沙拉夫的师父 这是完全不一样的一幅画面 这是一幅画面 完全不同 以资亚先知 接着看到 神的后面 有天使沙拉夫 施利 这沙拉夫是一种天使的名称 在圣经里面 只有在这个地方提到 那沙拉夫的这个字的意思 就是焚烧的意思 表示沙拉夫最主要的任务 就是要用火 来洁净百姓的罪孽 为了要维护圣殿的圣洁 那么这种任务 非常的神圣 但是这种工作也很不简单 所以他必须要具备 不一样的条件 才能有办法完成 因而我们看到 沙拉夫的形象非常特别 他跟一般的人不一样 他有六个翅膀 而这个六个翅膀也很特别 其中两个是用来遮脸的 让你看不到他的脸 其中两个是用来遮脚的 让我们看不到他的脚 剩下两个才用来飞翔 脸代表荣耀 所以我们常常说一个人 有头有脸 表示他很有成就 那遮脸就是表示 他对神的敬畏和谦卑 而且他在神的面前 自觉很不配的 他飞翔当然是代表工作 表示他的工作很积极 他效率很协调 而且他灵性很高超的飞在空中 那这些都是天使服侍神 最基本的条件 也是神的子 您要服侍神 必须要努力追求的美德 不过很可惜的是 我们看到乌西亚王后来的表现 跟这些条件美德 刚好相反 lamentablemente vemos que el rey Ucías no tuvo ninguna de estas virtudes 形成一种非常强烈的对比 y esto se convirtió en un gran contraste 让我们透过比较 一下子就可以一目了然 para que nosotras podamos comprender bien que es lo que Dios quería transmitir 到底哪一种 是值得我们学习的榜样 nos está demostrando que es lo que debemos aprender 还有到底 什么是值得 我们警惕的见解 y cuáles son las advertencias que debemos tomar 于是我们看到 这些沙拉夫 不但不敢抬高自己 vemos que los serafines no solamente no se enaltecían 而且他们 用最谦敌的态度 一起在服侍神 sino que servían a Dios con la actitud más humilde 并且 把一切的忠耀 归给神 y daban toda la gloria a Dios 他们彼此呼喊 在说 ellos se daban voces 圣灾 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 diciendo santo 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 这是神的仆人 de que Dios espera la santidad de nuestra parte también 这个就是神的旨意 esta es la voluntad de Dios 我们请看 Tesalonicia前书 veamos Primero de Tesalonicenses 请看 Tesalonicia前书 第四章 Primero de Tesalonicenses Capítulo 4 Tesalonicia前书 第四章 Primero de Tesalonicenses Capítulo 4 第三节 Tesalonicia前书 Tesalonicia前书 四章 三节 Quattro 第三 神的旨意 就是要你们 成为圣洁 远避 引行 第四节 Quattro 要你们个人 晓得怎样用 圣洁尊贵 守着自己的身体 缪结 Cinco 不放纵 私欲的邪情 向那不甚至 神的外邦人 神的旨意 是什么 神的旨意 最重要的一点 就是希望 我们能够成为圣洁 不要像外邦人 一样放纵 邪情的私欲 因此后来 我们看到 史特约翰 在巴摩海岛上 所看到的意象 也一样 我们请看启示录 请看启示录的第四章 第八节 请看启示录第四章的第八节 启示录四章八节 四章八节 四活物各有六个翅膀 遍体内外都满了眼睛 遍体内外都满了眼睛 他们昼夜不住的说 圣灾 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 主神是习在今在以后涌在的全能者 使徒约翰不只是同样看到神的宝座 他更看到四活物 而这四活物也是六个翅膀 而这四活物也是六个翅膀 而更奇妙的是 他们也同样昼夜不停的说 Y ellos también decían día y noche sin cesar santo, santo, santo. Los cuatro seres vivientes pueden representar a los creyentes del fin de los tiempos. Porque la espiritualidad de un creyente es eterno en Dios. Es un ser viviente. Y estas características son las que un creyente debe tener. Pero en este momento los que el creyente es que el creyente es que el creyente Por eso, para servir a Dios debemos aprender de las virtudes que tienen los serafines. Que es poder ser humilde. Y humillarse delante de Dios. Además, debemos determinarnos a parecernos a Dios. Que es ser santo. a tan santo como Dios. Esto sería de acuerdo a la voluntad de Dios. Así seremos agradados. Por eso, cuando los serafines daban voces entre ellos la gloria de Dios llenó toda la tierra. Porque a Dios le agradaba eso. Porque a Dios le agradaba eso. El tercer aspecto es la impureza de Isaías. Una vez visto esta visión y después de haber experimentado todo esto Él no solamente pudo ver el poder y la gloria de Dios. Él no solamente pudo ver el poder Él no solamente pudo ver el poder y la gloria de Dios. Y no solamente experimentó la santidad y la validez de Dios. Él también vio a sí mismo. Él vio el verdadero la verdadera persona que era. Era algo que Él antes nunca había visto. Una persona que vea a Dios puede verse a sí mismo. Especialmente ver la propia debilidad. Es como que necesitamos una luz muy fuerte y luminosa para ver la suciedad que tenemos en nuestra ropa. Y esas suciedades no se ven en la oscuridad. Y entonces Isaías se dio cuenta que en realidad delante de Dios Él era una persona inmunda. Especialmente sus labios. No, 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 no. Siempre decimos que las enfermedades y las calamidades siempre salen de la boca. De确,一切的罪的根源 常常是從言語開始. Vamos a ver el texto. Vamos a ver Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, versículo 2. Tres. Cuatro. Cuatro. Sí. Es verdad que la lengua es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo. Pero es como el freno en la boca del caballo que puede dirigir todo su cuerpo. Y como el timón de las naves. Y también se parece a las chispas que pueden encender y quemar todo un bosque. Por eso aunque la lengua es muy pequeña pero provoca muchos pecados. Es decir que aunque sea tan pequeña en realidad su efecto es muy grande. No solamente en sucia todo el cuerpo. Y que puede encender el fuego del infierno. Y así destruir la vida de una persona. Y dirigir el espíritu de una persona hacia la destrucción. Por eso aunque la lengua sea pequeña no debemos menospreciarla. La espiritualidad de nuestra habla es clave para nuestro triunfo. Pero el problema está en que aunque la lengua sea pequeña es difícil de controlar. Yo me acuerdo de que cuando estaba aprendiendo canto. Porque si no ponemos la lengua plana la voz se tapa. Pero era algo difícil de lograrlo. Si no me creen después cuando cantamos pueden probarlo. Si nosotros pensamos en aplastar la lengua lo que hace la lengua es levantarse más. Así que nuestro maestro nos decía que debiamos aplastarlo primero con un palito. Ah, para 压得習慣了. Hasta que nos acostumbramos. Que見這個舌頭虽小真的是很難控制. Por eso la lengua aunque sea pequeña es difícil de controlar. Vamos a ver el Espíritu del 3. Veamos Santiago de 3. 17. capítulo 3. versículo 7. sur Santiago de 3. versículo 7. versículo 7. 3. 各類 de走兽, 非情, 昆虫, 水族, 本來都可以制服, 也已經被人制服了。 第8節. Hoy en el mundo hay muchos tipos de bestias, ¿sabes? y serpientes. Estos son difíciles de controlar también. Pero si nos esforzamos, los podemos domar. Y hoy en día muchos ya son domados. Pero nadie puede domar su lengua. Porque es un objeto malo. Que no para de moverse. Además está llena de inmundicia. Esta es la realidad. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la práctica en Taiwán. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la práctica en Taiwán. Fui una vez a una iglesia. Que no había una chica que estaba hablando mucho. Pero no una hija muy buena. Pero no una hija no hay que hablar mucho. Pero no una hija no le hagan a las cosas. Es una hija no le hagan a las cosas. Es una hija no le hagan a las cosas. Y cada vez que hablaba, inventaba una hija. Y cada vez que hablaba, inventaba un historia falsas. y le preguntaba por qué no venía a la iglesia ella tenía muchas excusas y parecían excusas muy razonables pero ninguna de estas eran ciertas entonces una vez Dios la castigó en otra visita el predicador le volvió a preguntar por qué dejó de ir a la iglesia otra vez y ella quería inventar más excusas y cuando abrió su boca para hablar se le empezó a torcer la mandíbula y entonces el predicador entendió que ella siempre inventaba y cada vez que se le torcía la mandíbula le dolió y qué podía hacer una sola cosa que es arrodillarse y arrepentirse y en ese momento se arrodilló y se arrepintió lloró delante de Dios y el predicador le impuso la mano y así su boca torcida volvió a su lugar y aprendió esta lección por eso vemos que la lengua es difícil de controlar si todas las noches reflexionamos todas las cosas que dijimos durante el día nos daremos cuenta y entenderemos por qué el profeta Isaías dijo que él era inmundo pensamos en cuántas palabras y qué cosas dijimos son cosas inmundas o santas son cosas inmundas o santas son cosas inmundas o santas beneficia al hombre o tropeza al hombre son palabras agradables o feas son palabras agradables o feas son palabras manzas o que atacan son falsas o sinceras son palabras engañosas o puras son palabras humildes o jactanciosas son palabras significativas o de chusmerio son mentiras o verdades en ese momento nos daremos cuenta que la lengua es difícil de tomar y nos sentimos el efecto que produjo y nos sentimos el efecto que produjo es por eso que Isaías se dio cuenta que delante de Dios él es una persona inmunda y si una persona como Isaías se siente inmundo como nos sentiríamos nosotros por eso acá en los labios no solamente significan las palabras sino que también incluye a eso que deberíamos haber dicho y no dijimos o cosas que dijimos por alto especialmente cuando sabemos de alguien que está perdiendo su fe veamos Proverbios capítulo 24 y no nos esforzamos para salvarlos tampoco le exhortamos y tampoco pensamos en alguna manera de impedir esto esto también es un pecado esto también es un pecado es decir que esta persona sería tan santa como Dios es difícil de llegar a esto y Israel先知 aunque todos sabemos que el profeta Isaías es muy bueno pero no era perfecto ni hablar del pueblo por eso bajo la gloria de Dios Isaías se dio cuenta de su inmundicia y también vio el pecado del pueblo por eso dijo a gran voz porque soy una persona de labios y mundos y estoy habitando en medio del pueblo que tiene labios y mundos además vi con mis propios ojos a Dios es verdad que una persona pecaminosa no puede ver a Dios además en el Antiguo Testamento si una persona ve a Dios muere veamos Éxodo capítulo 33 versículo 20 请看初摩基记 33章 20 Éxodo 33 33章 20 又说 你不能看见我的面 因为人见我的面 不能存活 我们看到 就算是摩基也一样 不能见神的 因为人有罪 除非神特别怜悯 salvo que Dios tenga misericordia 那该怎么办 entonces que se debe hacer 只有一个办法 hay una sola forma 就是仰望神的救赎 que es anhelar la salvación de Dios 靠着神的能力 和慈爱 来帮助我们 y apoyarnos en el poder y la misericordia de Dios 让我们 罪能够得色 para que nuestro pecado sea limpio 有关这个道理 在第二段 以赛亚先知 见异象后 蒙召的经过 当中 有很清楚的记载 而第一段 以赛亚先知 所看到 神宝座的异象 就在以赛亚先知 自觉有罪 自认不配 的呼求 声中 就暂且告一段落了 y la visión que vio Isaias y el reconocimiento que él tuvo de su propio pecado termina en esta primera parte 这个意象 表面上看起来 虽然好像是 在很悲情的 状况当中 结束 aunque esta visión aparentemente termina triste 然而 事实上 却为我们 点燃了 生命的火花 但实际上 更为神的救赎 的工作 满下了福比 而是 是 为什么 因为这种 自觉有罪 自认不配的呼求 其实更合乎 神的主意 因为 当我们 reconocemos nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios eso es algo que realmente a Dios le agrada 因为 这真是 神 显 印象 给人 看 最主要 的目的 为了 让我们 真的 看见 不只是 看见 神的 更重要 的是 看出 自己的 软弱 最后 我们来看 以赛亚 書57 请看 以赛亚书的 57章 15节 我们最后 用这一段 圣经来做一个 结论 以赛亚书 以赛亚书57章 的 15节 随时 痛回 人的 心 苏星 没有 神 是 至高 至大 的 神 只有 神 才能够 永远 长存 所以 这一位 神 不仅是 住在 至高 至上 的 所在 他的名字 更叫做 圣者 表示 神 是 绝对 圣洁 因此 今天 人 要得到 神的 恩典 要蒙 神 同在 最 基本 的 条件 是什么 也是 圣洁 那么 问题是 人要 怎样 才能够 圣洁 当然 必须要 仰望 神的 救赎 可是 在我们 仰望 神的 救赎 之前 人的 预备 也很 重要 到底 怎么样 来 预备 呢 以赛亚 先知 所 看到神 宝座 的意象 给了 我们 非常具体 的答案 第一 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 要 去除 烏西亚 的 骄傲 第二 第二 要追求 沙拉夫的 千叙 第三 要学习 以以赛亚 的痛恨 这样 相信 至高 至胜的 神 一定 跟我们 同居 的 他不仅要 抒醒 我们的 心灵 今天 更要 借着圣经 把这个 宝座的 意象 再一次 活生生的 显明在 我们每个人的心中 但 他会 发现 这个 意识 在每个人的心中 问题是 我们 看见了吗 我们 明白 神的 主意吗 我们 真的 看出了 自己的 转动吗 üng Bo clique 微言 词 词 olacak memory � medicine 心 词 词 词 词